¿Para qué quiero saber qué voy a hacer de mí? Si yo ya sé que todo lo perdí, voy a arriesgarse otra vez, caí. Mirando al cielo no solucionaré mis problemas y ya podrás ver. Ver cómo se derrumban castillos de ángel y sueños también. Yo sé bien que en lo pasado terminó. Tal vez puedas decirme que lo que sirvió fue arriesgarse otra vez, caí. Mirando al cielo no solucionaré mis problemas y ya podrás ver. Ver cómo se derrumban castillos de ángel y sueños también. ¡Ok! 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 ¡Gracias por ver! 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 De vez en cuando Algunas veces el pozo Algunas veces el pozo y yo Sembramos de estar Algunas veces el pozo Algunas veces el pozo y yo Sembramos de estar Algunas veces el pozo Algunas veces el pozo y yo Sembramos de estar Algunas veces el pozo Algunas veces el pozo y yo Sembramos el amor Vas a volver, vas a volver Vas a, vas a volver Vas a volver, vas a volver Me estoy mirándote y me quieres hacer creer De que todo es un juego, patrón Estoy fijándome y subimos a parecer Como uno más que está tu pie Como uno más que está tu pie ¡Eh! Y todo el tiempo Maldito tiempo Corriendo pesatizo Detrás tuyo ¡Llore! Vas a volver Cuando yo te muerto Vas a volver Cuando yo te muerto Vas a volver Cuando yo te muerto ¡Muerto, Juan! Yo sé que me engañaste No fue una canción Pero esta fue la última vez No sé qué vas a hacer Cuando lo quede aquí Quieras jugar Quieras jugar ¡Muerto, Juan! Haciendo planes Haciendo planes Haciendo planes Vas a volver Vas a volver Cuando yo te muerto Vas a volver 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 Ok ¡Muerto, Juan! Vas a volver ¡Muerto, Juan! ¡Muerto, Juan! ¡Muchas gracias, loco! ¡Gracias! Bueno Pablo, me canta una Me canta una que se llama Cuatro Paredes Una noche más En el mismo lugar Una noche más Yo la veo pasar Siempre es igual Cuatro paredes de palabra Y ya no habrá nada que ver Y ya no habrá nada que hacer Yo no quiero escuchar Tus palabras Yo no puedo esperar Tu llamado Yo no puedo olvidar Tu mirada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Toda una razón fue suficiente para zaraza Contando las cuentas que das Al que devolver Y horas que pasaron Como pasaron los días Todo pasa la gran vida Sin que cierren las heridas Que ayer Crecieron contigo Y hoy no quiero escuchar Tus palabras Solo puedo olvidar Tu mirada Y cuando más tarde se haga Soy más lejos estaré De ti Sé que mañana me volveré Igual que ayer Igual que ayer Una noche más En el mismo lugar Una noche más Yo no la veo pasar Siempre fue igual Cuatro paredes Que ya no están Ya no habrá nada que ver Ya no habrá nada que hacer Y hoy no quiero escuchar Tus palabras Yo no puedo esperar Tus amables Yo no puedo olvidar Tu mirada Yo no puedo esperar Muchas gracias Bueno Por qué no me llamaste más Por qué no me llamaste más Era tan importante Que no podía esperar Que no me llamaste más Por qué no me llamaste más Era tan importante Que no podía esperar Que no me llamaste más Tengo una amiga Que me hizo un favor Y un sentimiento Que se hizo canción Pero lo que yo quería Es estar con vos Que no me llamaste más Que no me llamaste más Era tan importante Que no podía esperar Por qué no me llamaste más Por qué no me llamaste más No era tan importante Que no podía esperar Tengo una amiga Que me hizo un favor Y un sentimiento Que se hizo canción Pero lo que yo quería Es estar con vos No me llamaste más 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Loco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Enunciada, todo lo que a mí me pasa, me puede pasar amor, arrancale el corazón. Con unidad de una fuerza enunciada, con una sola palabra, explota el mundo mi amor. ¡Muchas gracias, Che! Gracias a la gente del Salón Pordeón que nos hace sentir como en casa, loco. Mil gracias, tosta, eh. Bueno, Che, se va terminando la lista. Se va terminando la lista, Che, bueno. Che, bueno, re feliz, ya lo dijo Mati, de estar acá en el Salón. Creo que es el lugar más rockero de Buenos Aires, ¿no? Así. Tranqui. Gracias, China. Gracias, Batra. Al Chino, ahí, a Pablo, a Gustavo, a todos los responsables de este lugar, Che. Y feliz cumple a la radio que escuché por ahí, que cumple años estos días. Quiero un fuerte aplauso para la radio del Salón, loco, que estamos saliendo en vivo, vieja. Esto es re hermoso, papá. Qué hermoso, matando una masa. Universo, hacemos, dale, una de... Es una nueva, por ahí. Se duermen, se aburren, pero... Vángensela, Che. Universo, dale. En este atardecer, podría levantar, no voy a venir a decirte, no puedo comprender. ¿Por qué tanto sufrir? Por eso estoy hasta aquí. Porque vos no estás, vos no estás, ¿qué voy a hacer? Venida que no cien a más. Un problema llamado universo. Venida que no cien a más. Un problema llamado universo. Universo. Tratando de querer Tiempo de soledad Fuga al amanecer Luminas sentimental Espesan el dolor No hay historias así Porque cuando estás Cuando estás ¿Qué voy a hacer? Medidas que no cierran más Y un problema llamado universo Medidas que no cierran más Y un problema llamado universo Un universo No siempre se volvió muy gris Y el cielo no se va No puedo imaginar ¿Qué voy a hacer? Medidas que no cierran más Y un problema llamado universo Medidas que no cierran más Y un problema llamado universo Un universo Un universo Medidas que no cierran más Más, 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 más ¡Gracias! 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 La verdad es que no es así, que nunca será así, y mañana se va a morir a para poder evitar. ¡Oh! Y recupas que un día sentimos por haber perdido la razón y que la pasada. Una noche más, en este lugar, por una copa más, por una copa más, por una copa más, por una copa más, por una copa más. La verdad es que no es así, que nunca será así, que nunca será así, que nunca será así, y mañana se va a morir a para poder evitar. Por una copa más, por una copa más, por una copa más. ¡Una copa más! ¡Una copa más! ¡Una copa más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!